Pero bueno, ¿qué va a pasar con el servicio? Si usted vive en las alcaldías de Tláhuac y Iztapalapa, tome sus precauciones, la línea 12 que va de Tláhuac a Miscuac va a permanecer totalmente cerrada. El metro informó que se va a brindar el servicio gratuito de autobuses de la RTP en ambos sentidos. Este servicio se dará de Miscuac a Los Olivos, en donde tendrán que caminar a la nopalera y de ahí volver a tomar otro RTP a la terminal de Tláhuac y viceversa. Asimismo, la Subsecretaría de Control de Tránsito detalló que los cierres a la circulación se darán en Avenida Tláhuac, con cortes en los cruces con Ermita, con Taxqueña, con Puente del Toro, con Periférico, Las Torres, Paso Conejo, Buena Suerte, así como las avenidas La Virgen, Santa Ana, Canal de Chalco y Las Torres. Y en este momento me voy a enlazar con mi compañero Atalo Mata hasta el Hospital Doctor Belisario Domínguez en la alcaldía de Iztapalapa. Ahí fueron llevados algunos de los pasajeros lesionados por el colapso de la línea 12. Atalo, ¿cómo estás? Buenos días. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Efectivamente, aquí en Avenida Tláhuac se encuentra la línea 12, el paso de la línea 12, es la estación del metro Tezonco. Más adelante se encuentra la estación Olivos donde fue y donde ocurrió este desplome. Aquí atrás de nuestro compañero Saúl García se encuentra el Belisario Domínguez, donde vamos a voltear en un momento dado. Pero aquí quiero mostrarte antes cómo la gente ya está formada, está siendo apoyada por RTP para poder abordar estos vehículos y sustituir de alguna forma la estación de la línea 12, que ahorita, por lo que ya conocemos y lo que hemos informado, está fuera de servicio. Muy buenos días, ¿cómo le va? Estamos en vivo para Grupo Imagen. ¿Qué le parece este servicio alternativo y de emergencia? Pues vamos a ver cómo resulta, señor. Es el primer día. Me imagino que, como todo, va a costar un poco de trabajo. ¿Qué tanto le está afectando a usted para ir al trabajo, para ir a su destino? Pues imagínense nada más. Lo que se ve no se juzga, señor. Bastante. ¿Y está viendo que la organización se está haciendo el esfuerzo, por lo menos, para apoyar a los usuarios? Es afirmativo, señor. Así es. ¿Hasta dónde se dirige? Metro Insurgente, señor. Todavía es largo el camino. Muchas gracias, qué amable. Muy buenos días. Pues, ¿cómo ve esta situación, este apoyo para que la línea 12 pueda seguir con su servicio? Pues se está cumpliendo, ¿no?, con el protocolo que maneja el gobierno. Es normal este apoyo. ¿Usted la línea 12 la utiliza o la utilizaba seguido? Sí, claro, diario. ¿En qué horarios? ¿Horas pico, así, súper lleno? No, de 5 a 6 de la mañana. Hay que ir a la central de Abastos. Oiga, ¿cómo lo notaba usted? ¿En algún momento llegó a haber fallas? ¿Había vibraciones fuertes? ¿Cómo lo sentía? Está horrible este metro. O sea, la construcción está muy mala. O sea, sí, sí. Está muy alto. Y hay que reforzar muy bien todo esto. Así es. Bueno, muchas gracias. Que tenga buen viaje. Y acá de este lado, Paco, como te decía, pues estamos viendo el Hospital Belisario Domínguez. Hay algunas entradas. Ahorita, en un momento más, si podemos, hacemos otro enlace contigo. Nada más decirte que aquí, en el Belisario Domínguez, pues obviamente por la cercanía, es uno de los ocho hospitales a los que se hicieron, se recurrieron para poder traer más de 60, bueno, algunos más de 60 hospitalizados. Pero aquí en el Belisario Domínguez hay solo 12. Y vamos a estar viendo, buscando a algunos familiares, a ver qué nos pueden dar de razón en cuanto al estado de salud de las personas que están internadas después del accidente de anoche. Pues bueno, mi querido Talo, la gente, además de todo, está triste, ¿no? Veíamos a este hombre que se le veía como la voz un poquito entrecortada. La gente, por supuesto, está muy impresionada de lo que sucedió. Efectivamente, no solo triste, Paco, está asustada, está impactada y de lo que hemos platicado con algunas otras personas es que dicen a cualquiera nos puede pasar, es un horror, es una película de terror y pues habría que revisar, según nos dicen los usuarios, ellos llamarían a las autoridades a que se revisara estructuralmente todas las líneas del metro para que no vuelva a ocurrir algo así. Pues te agradezco mucho a Talo, estamos muy pendientes. Claro que sí, nos vemos al ratito.